J.R. Estudios y J.R. Producciones Internacional J.R. presenta al espectacular, al cine esquizme J.R. tocando el requinto y cantando para todo el Perú Y ahora, recorriendo la costa, la sierra, la selva Con el saludo cordial a Luis Román y Kiswar Producciones J.R. te ando buscando por todas partes Ando soñando por tu imagen Desde el día en que te fuiste, no puedo olvidarlo Porque yo te quiero, te quiero a morir Cada copa en cada tramo, siempre estás conmigo No puedo olvidarte, mi amor, amor Cervecita, cervecita, tú eres el testigo De este sentimiento, de este loco amor Cervecita, cervecita, tú eres el testigo De este sentimiento, de este loco amor Te busco y no te encuentro Aperiguo por ti, nadie me da la razón ¿Dónde estarás, amada mía? Que será destruida Que será destruida Te ando buscando por todas partes Ando soñando con tu imagen Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste, no puedo olvidarte Porque yo te quiero, te quiero a morir Cada copa en cada tramo, siempre estás conmigo No puedo olvidarte, mi amor, amor Cervecita, cervecita, tú eres el testigo De este sentimiento, de este loco amor Cervecita, 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 tú eres el testigo De este sentimiento, de este loco amor Cervecita, 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 tú eres el testigo Para todos los amigos que trabajan en turismo En Ayantaytamo, en Payaca, en Huilloc, en Patacancha En Guacabasi, en Lares, con cariño Cervecita, cervecita, tú eres el testigo De este sentimiento, de este loco amor Cervecita, cervecita, tú eres el testigo De este sentimiento, de este loco amor Y ahí está nuestro colega en la animación Giovanni ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Qué buena jarana, ¡qué buena jarana! ¡Recorriendo todo el Perú! Costa, tierra, selva ¡Así! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Qué bonito, tropecito, ay qué rico! ¡Alcino es Quispe! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Imparable! ¡Inestronable! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, sí! ¡Zapatea! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Para mi gente bonita de todo el Parú! ¡Claro que sí! ¡Como se mueve la chiquita bonita! ¡Como goza!